Venga Ok, vamos ¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo Rápido en el Arcade El día de hoy estamos en Incredible Pizza Monterrey Y vamos a jugar una máquina de tokens Una máquina que ya habíamos jugado anteriormente De hecho la jugamos en el versus que hicimos Polo y yo por ganarnos una silla gamer Así que bueno, esta máquina de tokens la verdad es que me quedé medio picado Y creo que podemos ganarnos el jackpot Vamos a jugar el día de hoy Win every time Esta máquina consiste en que debes tirar por aquí el token El token se va a deslizar Y después va a viajar por toda esa placa de acrílico ¡Ay, Dios! Y la idea es caer en el jackpot Pero ahí no cae en el jackpot Tiene que estar perfectamente en el centro, en la estrella Casi me lo llevo a la primera, Batu Y bueno, esta máquina tiene un jackpot de 399 tickets O sea, casi 400 Cada que mete una moneda sube un ticket Entonces bueno, en el próximo intento van a ser 400 Pero los tickets en las máquinas de tokens de Incredible Pizza valen doble Como se puede ver aquí 2 ticket value Eso significa que el jackpot es de 800 tickets Es un super jackpot Así que bueno, vamos a ver si nos lo podemos llevar Y bueno, pues Ahorita estoy tirando de uno en uno nada más para ver si tengo la medida bien Y... ¡Ay, Dios! Pensé que iba a estar cerca como la otra vez Y ahorita vamos a hacer rapid fire Que dice aquí Rapid play permitted Eso significa que voy a echar muchas al mismo tiempo O bueno, lo más rápido que pueda A ver si alguna de esas cae bien A ver, vamos a tratar de medirlo bien Aquí Aquí Y aquí Ahí va, una tiene que entrar ¿Esa se estuvo cerca? Esa no estuvo tan cerca Y esa va a estar cerca del 200 No Ok Ok Va bien, va bien Una más Ok Después de esta Va, va, tira tú polvo A ver si Si puedes agarrar bien la La medida Ese estuvo espantoso Échale A ver Aquí lo difícil es que tiene que caer Perfecto en el En el círculo Ahí ya tiene todo el zoom Vamos Ay, le faltó ¿Cuál medio estás usando? El lector en el El lector Ah, cuando pasa por el lector lo tiras Ok Ok, venga Jackpot Va a estar cerca, eh Uy Un poquito antes A ver, un poquito antes del lector Avientate varias O sea, cada que pase por el lector uno de los jackpots Primero ese, no Muy lejos Ok, rapid fire La primera No, muy lejos La segunda Muy lejos La tercera muy cerca Y la cuarta Y la cuarta Muy lejos No, esa medida Esa medida no está bien, eh Vamos a ver si Pablo Ahorita A ver, ya Pablo Te estás gastando todo el A ver Uy A ver, venga Pablo Vamos Uy, algo cerca Algo cerca Esa estuvo muy cerca La tercera de Pablo Ahí va Uy Está buena Está buena esa Sí, sí, sí A ver Échale tres más Así, rapid fire Lo tenemos que llevar Alguna, vato Venga Vamos Ok Vamos Ay, no Muy cerca Muy cerca Esta es la que dices Que soltaste mal Ya vi ¿Eso también estuvo mal? Sí Solté tres mal Uy Uy Dios Vamos Jackpot Uy Ya están ahí, vato Ya nomás de que le ven Vamos Cerca Muy cerca No, la verdad Ninguno estuvo cerca Dije cerca Pero no estuvo tan cerca Ya van muchos Que están de que Casi en el círculo, vato Uy Cerca O sea O sea Al menos caen en el 10 Ese no Ese En el 10 Voy a intentar Cuatro seguidos A ver qué pasa El primero No No El segundo El segundo Ay, le faltó Otro Ok Ese estuvo Muy lejos Y ese estuvo Cerca Ok, ok Voy a intentar otros dos Y Tres Ay, el primero Estuvo muy cerca El segundo Estuvo muy cerca Y el tercero Vamos No Pero ahí está, vato Últimos dos Míos Y cambio de jugador Ok Ay, 10 Estamos muy cerca Mira, 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 mira Estamos muy cerca, vato Pero no se arma Vas, Polo Vamos Moneda Haz lo tuyo Ay No manches, vato Ese estuvo muy cerca Ese también Ay Es que No puedo creerlo Pero está demasiado cerca El jackpot Ese no Este tampoco Vamos, vamos Métete No manches Es que le estamos dando A los 10 Es que están al lado Del jackpot Ay, le estoy dando Vamos Ese está Ay Creo que sí, vato Sí, sí Jackpot Nice Y ya ni vimos las demás monedas Ay Cuántos Cuántos, pues Cuarenta O sea que hicimos Cuarenta intentos Para ganarlo Muy buena, Pablo Es el poder de las chanclas Oigan También quiero decirles Que este 31 de octubre Aquí en Increíble Pizza Monterrey En este Halloween Va a haber fiesta de disfraces Para que se vengan Con su mejor disfraz Porque va a haber premios Voy a estar yo Vamos Va a estar Pablo También como jurado Así que bueno También para conocerlos Aquí vamos a estar A las 12 del mediodía Empiezan las descripciones Hasta las 3 de la tarde Y creo que a las 4 Es ya La fiesta de disfraces Así que bueno No se olviden de venir Este 31 de octubre A Increíble Pizza Porque los quiero conocer Ya salieron todos los tickets Pero antes de ir A echarlos a la máquina Quiero decirles Cuál es el punto de referencia Que usamos O que usó Pablo Para soltar la moneda O cuál fue como la marca Que él usó Para ser más consistente Y bueno Es donde está La flecha de Jackpot Apuntando Pablo soltaba la moneda En el tornillo amarillo Que está después del lector Esa es la referencia Que nosotros usamos En esta máquina Si a ti te sirve chido Y si no Recuerda que Trata de encontrar El punto exacto Para que tus tiros Sean consistentes Así que bueno Vamos a echar los tickets 1862 tickets Con 40 y tantas monedas No sé en realidad De cuánto fue el Jackpot Porque cada vez Que echábamos una moneda Se subía un ticket La verdad es que Nos fue bastante bien Yo pensé que iba a ser Como mil tickets De este Jackpot Pero fue de 1872 Así que bueno Vamos a guardarlos Para que en el siguiente video En el que vengamos Nos llevemos un premio De aquí del área de premios Y bueno Si te gustó este video Si te gustó este rapín Hazmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Habies! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!